Bueno, y la gente que se reinvente, que eche para adelante, que eche para adelante en esta pandemia, nosotros aquí los recompensamos de alguna manera que la gente sepa de su trabajo. Kaylian's Cakes, debido a la pandemia por el COVID-19, Cakes la comenzó a trabajar desde casa para así poder cuidar a sus niñas. Tiene una niña de cinco añitos y una bebita que está a punto de cumplir un añito. Una bebé que nació comenzando la pandemia. Siempre le gustó lo que era la repostería, pero solo hacía postre en su casa. Kaylian's Cakes se basa en repostería creativa con mucho amor. Confecciona bizcochos para toda ocasión. K-Pops, Cheesecake, Flanes, Tres Leches, Chocolate, Galletitas y mucho más. Búsquenle, miren, en las redes sociales o la puede llamar ahí. Mira, denle like, Kaylian's Cakes. Ahí están preciosos y miren los bizcochos, quedan brutales. La puede llamar al 787-994-4520... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueve! ¡Era! Esta gente pica más que un agua o vive en el mar. Vamos a una pausa, estoy de Puerto Rico, gana. ¡Vengo ya! ¡Vengo ya! ¡Búscame en las redes! ¡Búscame en las redes!